A través de la televisión y a través del 161, ¿cómo estás? Bienvenido a Maracateca. Bueno, contento, contento de esta nueva experiencia, de estar en esta institución. Y bueno, contento de empezar la pretemporada. Creo que venimos con mucha ambición de hacer bien las cosas y esperamos hacerlo de la mejor manera. Bonito reto, ¿verdad? Sí, bonito reto. La verdad es que creo que son... Cuando tomas decisiones importantes en tu vida y las tomas con mucha seriedad y mucha responsabilidad, tiene que ir bien. Y bueno, es una nueva experiencia en mi carrera futbolística aquí en Guatemala y espero aprovecharla al 100%. Cancha sintética, ¿verdad? Y el calor. Es una situación en que hay que adaptarse. Sí, bueno, eso es cuestión de días, de tiempo. Ojalá se pueda acomodar lo antes posible porque no va a ser fácil del cambio. Sobre todo que vengo de un lugar que es bastante frío, donde yo vivo. Pero bueno, hay que hacerle frente a la situación y sabiendo de que son pequeñitos detalles simplemente, que los cuales hay que tratar de asumir de la mejor manera. Y ahorita que estamos aquí, bueno, borrón y cuenta nueva a tratar de empezar y hacerlo de la mejor manera. Muchas gracias. Con mucho gusto.